Estamos pasando bueno, estamos pasando bueno DJ Rikers Calento en potencia Trabajo de la cantidad de maduros Teo en las bandas Trabajo de la cantidad en la madurez ¡Ven, ven, ponéis a loco! Y no hay nada que me quiera Se puede ser la cruz a que usted se puede hacer A loco de la griva, a loco de la griva ¡Eso, ven, se va a ser un río! ¡Así! ¡Rubas! 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 ¡Suscríbete al canal!